Amigos, ¿qué opinan ustedes de la censura? Generalmente pensamos que nunca debería ocurrir. No nos gusta la idea de que nos controlen, por eso la denunciamos, venga de quien venga. No nos gusta que el gobierno nos censure, pero tampoco que algunas ideologías se impongan sobre nosotros y que quieran censurar libros o autores o películas. Los usa defender la libertad en cualquiera de sus manifestaciones. Pero, ¿se han puesto a pensar en casos más extremos? Por ejemplo, ¿qué piensan de la discusión que hubo en medio de la carrera nuclear sobre publicar libremente las instrucciones para hacer bombas nucleares? O, ¿qué opinan sobre publicar instrucciones para hacer armas biológicas? ¿Sabían ustedes que no hace mucho se publicó la secuenciación del genoma de la viruela? Y esto dio mucho que decir a la comunidad científica sobre la censura porque muchos reprobaron que esto ocurriera, pues la viruela ya casi estaba considerada erradicada. Y esto ha hecho que muchos concluyan que sí debe haber censura en cierto tipo de conocimiento. Les dejamos más información en nuestro nuevo video de Infocracia. Y recuerden que ahí tratamos sobre temas que no son relevantes aquí en Estilocracia, pero que estamos seguros que a muchos de ustedes les van a encantar. También recuerden que apoyando estos proyectos ayudan a que les demos contenido de estilo diariamente. Les dejo la liga del video aquí en la pantalla, en los comentarios y en la descripción.